que dice de que la golpearon, dice, pero ahí no sé cómo fue el problema, ¿verdad? Ella tenía que ver, tal vez, puesto la denuncia para la actualidad, ¿verdad? Porque ya ella es una señora de la tercera edad, ¿verdad? Y nosotros vemos estos casos, ¿verdad? Porque nosotros, ella no es bailarina, pero ella es emprendedora y aquí muchos le ayudan, ¿verdad? Este, Key de la Viva de Morazán, ¿verdad? Del canal de ella. ¿Y dónde está ella? ¿No ha venido ahora? No, 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 va a venir más tarde. Sí, más tarde va a venir. Sí, más tarde, porque ella baila aquí en el Combo de Key, baila aquí. Yo soy vendedora del Parque Libertad, yo tengo un carretón, yo me identifico como, mi nombre es Luisa Yané, me da todo mi nombre, yo soy bailarina del Parque Libertad, y a mí me conocen por La Morena, me conocen por La Morena, entonces, le agradezco primeramente a Diopeda y a usted, ¿verdad? Porque me acerqué, porque no sé cómo fue que mi compañero está en Los Ángeles, California, yo soy colaboradora del canal de él, yo le mando los videos a él. Sí, yo le mando los videos a él, está en Los Ángeles, California. Y yo no sé cómo fue, pero yo me había confundido, porque a mí me dijo él que pusiera un comentario en el canal del salvadoreño rockero, y me salió usted. Ok. Y yo me agradezco a usted, y le puse un comentario ahí, ¿verdad? Lo saludé, pero no sabía que no era usted, no era usted. De ahí me, porque usted estaba con él, parece un día que estaba tocando la guitarra allá. Sí, correcto. Ajá, entonces, ajá, entonces, por eso que yo vengo y me dirigí a usted. Bueno, gracias. Porque yo tengo ya su canal, estoy inscrita en su canal. Muchas gracias. Y veo de que usted apoya también a varias personas. Sí, directamente yo me dedico a ayudar a las personas. Ah. O sea, hago cosas sociales, pues, obras sociales. Sí, para nosotros lo que hacemos aquí, las pelearonas del Parque Libertad, nosotros somos unas mujeres emprendedoras, y a la vez somos pelearonas del Parque Libertad, ¿verdad? Yo les pido de buen corazón, ¿verdad? Que si tienen a alguien, a una amabilidad, ¿verdad? O pueden, ¿verdad? Ayudarle, ¿verdad? A las personas, ¿verdad? De aquí, del centro de San Salvador, lo pueden hacer con mucho respeto. Va a ir, Dios les va a bendecir. Porque ahorita, como se ve que la pinta la han quitado, ¿verdad? Nosotros estamos en el área de allá, lo van a quitar tampoco. Pero ahí no sabemos para dónde le vamos a dar, no sé si le pueden dar puesto. Yo ahorita, ¿verdad? Por un momento de motivo, ¿verdad? Que he tenido muchos problemas, porque ya se está enfermo. No he sacado mi carreta, ¿verdad? Y ahorita, tengo de que tengo que pagar un dinero yo en la bodega donde dejo mi carretón. No sé cuánto me van a cobrar. Bueno, esperemos que alguna persona ahí se anime a enviarle algo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque a veces hay personas que dicen, pero no le voy a trabajar a ella. Y dicen, no es eso. Sino que los telcos no los dejan aquí adentro. A veces tenemos que andar escondidas a las ventas. Casi aquí no se venden. Dicen, mira, aquí está solo, aquí no hay ventas. Tenemos que rebuscarlos a dónde para ir a echarle café o algo. Es raro que vengan, ¿verdad? Porque no los dejan. Entonces nosotros quedamos a la voluntad de Dios, ¿verdad? Como decimos, ¿verdad? Y ya más tarde al baile, ¿verdad? A ver, te da una bailadita, quiero ver. A ver, te da una bailadita. Oye, mi negra, está bien buena. Yo bailo ahí. Pero yo, mire, lo que pasa es que yo casi no puedo bailar sin música. Yo le hago el ritmo de la música. No sé si usted ya me ha visto bailar. Fíjese que yo realmente casi no sigo los videos de acá. Pero yo estoy viendo por lo mismo, porque alguien quiere apoyar a la robotina. Por eso yo he venido. Sí, es que hay mucha necesidad. Tenemos mucha necesidad. Sí, como ella, como la abuelita. Imagínese, aquí anda vendiendo. Porque ella necesita para su vez. Sí, los dulces, sí. Y luego que la hayan golpeado. Yo me siento contenta porque vengo a divertirme aquí. Porque aquí es mi parqueo. ¿Y qué me pasa ese día? Y yo por puro gusto le dijo la rica. Mira, anda puyala. Le dijo, no, le digo, no tengo valor. Donde me agarró, donde los agarró, me metió el gran guiletazo. Yo me siento triste. ¿Por qué? Ya le está sonando. Dos puyones le dieron ahí, mire. Dos. Entre todos mis amigos, el de la farmacia, me dijo que qué me pasaba. Nada. ¿Por qué viene chorriando sangre? No sé. Le dije. En cuenta, en la tarde donde yo llegué a mi casa, me quité el bolado de sangre. Yo me siento inocente porque yo no ando ni robando ni vendiendo mi cuerpo. Y yo me siento contenta porque vengo aquí. Y todas mis amistades me dijeron que qué me pasaba. Nada. El muchacho, el señor de Omipor, me dijo que qué me pasaba. Nada. Dale, el siguiente día vine, vine con un gran dolor. Gracias, señor, que me diste este puyón. Le dije. Y no puedo dejarme. No, gloria a Dios, no, porque yo soy hermana de Cristo. Perdóname, señor, que me hicieron este gran bolado. Lo siento, esperemos que tenga cuidado, tenga cuidado con la gente, porque la gente es bien envidiosa. Uno tiene que andar la viva, porque si no... Porque no me fui con un muchacho, hacer el amor. Me dijo, no, me dijo, vos vas a ir, no, le dije. Papá, qué querés, me dijo, un puyón, no, le dije. En cuenta. La estaban obligando. Ajá, la estaban acosando para que hiciera el amor con una persona. Sí, sí, y usted no quiso. Yo no quise, porque yo andaba con mi venta, yo respeto mi venta. Gracias a Dios. ¿Cuántos años tiene usted? Yo por ahorita no quiero, porque soy honrada. Sí, pero ¿cuántos años tiene usted? Yo no, tengo 24, y ya no quiero ser, y ya no quiero ser nada. Y me obligan, no, no le digo yo, no. Gloria, yo no, porque tengo. No creo los años, porque yo tengo... No, 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 usted tiene como unos 75 años. Sí, porque yo tengo 43. Sí, usted, ella tiene unos 45 años. Sí, ella tiene mano, esa edad no se la puedo... Bueno, lo siento, hay que tenga cuidado, y miren para que vean la gente... Permítame. Ey, la verdad, está fregado con la gente, usted que lo quiera obligar a uno, imagínese a la pobre señora aquí, obligándola a que haga el amor con una persona. Y por eso le... No, pero ella es una señora de la tercera. Sí, no, ella es una persona mayor. Entonces, pero la gente, la gente es así, la gente, hay que tener cuidado, y hay que respetar también a las personas mayores de edad. Yo he dicho mucho, yo he dicho, que ahora está el tiempo, ¿verdad? Que molestan a los ancianos. Yo lo que pido es que vean por los ancianos, ¿verdad? Porque ahora nada, los ancianos no se pueden defenderse, ¿verdad? Nosotros criamos hijos, pero como que no criamos nada, porque ahora los hijos no quieren velar por los abuelos. Porque ella es una abuelita, ella se rebusca, y ya no le permite a ella, sus años le van avanzando más, no sabemos de ella. Está como le voy a poner el caso de mamacata. Vaya, mamacata, nosotros, nosotros dijimos, y así se cumplió. Porque la mamacata, nosotros queríamos velar. Mamacata, aquí trajeron el ataúd de ella, mamacata, aquí pasé. Porque nosotros fuimos familia de mamacata, todos los del parque. Mamacata, nosotros fuimos una bailarina, porque ella fue el que nos dio el todo por todo, y a nosotros nos enseñó a bailar a nosotros, mamacata. Mamacata fue una mujer que no se metía con nadie, mamacata, ¿verdad? Ya Dios sabe por qué, porque si ella quedaba inválida, en algo así, no tenía nadie quien por ella, ¿verdad? Dios sabe por qué se la llevó, ¿verdad? Sentimos mucho a mamacatita, ¿verdad? Así como por ella, que lleva una edad avanzada. No sabemos un día de mañana, ¿verdad? Ahí estamos nosotros, que somos la familia, nosotros que tenemos. No, o sea, hay que... Hay que ver por lo que hacían y se respetan, ¿no? Hay que respetar, hay que respetar, hay que respetar los mayores de edad. Y lo siento, espero que no les va a pasar eso. Gracias. Aprecio mucho su información. Y espero que no les va a pasar de nuevo. Y también gusto saludarte, gusto verlo. Vamos a ir a seguir viviendo, a ver qué encontramos por acá. Sí, sí, no va a haber los bailes. No, pues... Allá vamos a tocar, allá bailamos. No, pues, pero yo quería... La Keri no está entonces. No, la Keri viene más tarde. ¿A qué hora? ¿Cómo que era bien, entonces? La Keri viene como de las 2 a 3 de la tarde. Que viene como bien tarde, viene como a la cuarta. No, a esa hora yo ya me he ido. Y a esa hora yo tengo otra cosa que hacer. Ah, pues no. Pero a lo mejor a rato me dio una vuelta de nuevo. Va, ahí estamos porque yo tengo su canal. Muchas gracias. Estoy allí, ya le di like y comentario. Yo me había equivocado. Mi compañero me dice, metete ahí, el ranchero. Pero no era usted. Yo cuando lo vi de pelo largo, dije, no es él. Y cuando lo veo yo con él que estaba tocando la guitarra. Ah, pues sí, de él es que lo estoy entrevistando, dije yo. Encantado, pero no es él. Sí, el rockero. Sí, y ya hay el canal de rockero tanto. Pero va, que el rockero no es de aquí, de El Salvador, no es de otro país. ¿Qué opinan ustedes también? A ver, permita. Hola, ¿cómo estás? Mira, pura Michelo. ¿Qué tal, cómo estás? Gusto saludarla. Y a ver, ¿qué anda haciendo por estos lados? Bueno, mi mamá siempre me ha gustado. Pero ahora... ¿Hola? Pero ahora... ¿Y usted quién está haciendo aquí? Pues, buscándola a usted. ¿Y aquí usted no me va a buscar a mí? ¿Tengo que ir a venir a buscar yo a usted? ¿Qué puedo hacer yo? A ver, dígame. Si yo no la vengo a buscar a usted, usted no va a buscar a mí. Entonces, ¿tengo que venir yo? Es que es el hombre que tiene que ir a buscar a la mujer. Por eso estoy acá. ¿Y qué opinas tú? A ver. Ella es mi viñeta. Su viñeta. A ver, a ver. A ver. Este... ¿Qué opinas tú? ¿Por qué te gusta venir acá, a este parque? A ver, porque... Es un tipo, como un marco. 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 ¿Qué te ha parecido todos estos cambios que están habiendo ahorita? ¿Cómo te sientes? ¿Y qué piensas que va a pasar más en el futuro? Yo creo que nuestra cultura hace que esté un poco sucio el parque. Pero poco a poco va a ir cambiando esto y con las leyes. Y si todos ponemos nuestra parte, podemos mantener limpio. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Qué la estoy buscando? No quiere. No, no quiere. ¡Venga, sí, hombre! ¡Carolina! 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 ¡Venga! Bueno, entonces, muchas gracias. Gusto verla. También yo, para mí, no gusta verla. Pues quería... ¡Carolina! A mí me gusta dormir con mi bailarita. ¿Y por qué no bailamos? Yo quiero la sangüesana. ¿Me grabas? Sí. ¿Y por qué? Nomás le tocas así. No, pues yo no sé bailar, pero... Yo no sé bailar, pero... Mejor, mejor. Cuando haya música, cuando alguien... Es que ya no voy a estar acá yo, entonces... ¿Dónde vas? Pues no, pues aquí. Dece una vueltecita. Ah, para donde usted quiera. Dece una vueltecita. No le dé pena. ¿Cuál es la pena? ¿Pena de robar? ¡Ah, miren! ¡Miren! Ahí está bailando. Yo no sé bailar. Yo no sé bailar. ¡Va, miren! ¡Dale, va! ¿Qué? ¿Qué es esto? Ahí está, muestra. ¡Eh, gracias! Bueno, se me cuida. También usted se me cuida mucho. Ahora tomé otra vuelta de nuevo por acá. ¡Ay, no! Yo normalmente no vengo. Yo... Bueno, ¿cuál es la segunda vez que he venido? ¿A él ya llegaron? No, se suscribió mi canal, pero no sabía eso yo. Y bailaristas aquí del parque, ¿verdad? Sí, es la buena. ¿Verdad? ¿No? Cuando bailaba, cuando bailaba, que empecé a bailar con Yajaira. Ah. Empezamos a bailar con Yajaira. Con Yajaira sí, 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 sí. Tengo un video yo. Pero ahora, ¿dónde está? No, ya... Ahora vine a buscar a otra persona, pero no la encontré. Bueno, pero me encontré. Claro, pero para mí no le gustó. Aquí es la vida. ¿Verdad, conocí usted de aquí? Ah, no, yo soy de Zacateculuca. Ah, bien. Sí, de Zacateculuca. ¿Sí? ¿De qué parte? ¿De Zacateculuca? En San Rafael Obracuelo. ¡Órale! Entonces, para mí ha sido un gusto verlo conocido. También está su amistad. Y tú toma en cuenta a la señora, a alguien que te dirá de cada uno. Todos somos personas y somos animales. ¿Verdad? La gente y usted... La gente no le gusta ver Eajon Valeria en cara ajena. Todos somos iguales en esta vida. Tengamos o no tengamos. No importa el estado social. Lamentablemente, así es esta vida. Pero, pues, tenemos que dejar eso a un lado y verlo pasando positivo nada más. ¿Qué le parece? Bueno, yo me gustaría tomar una foto con usted. ¿Puede tomarse una foto con usted? No, no. No, no lo tomas, no más le paras ahí. ¿A dónde? Bueno, amigos. Hey, otro nuevo video. Gracias, gracias. Espero que les guste. Bueno, sinceramente, lamentablemente, suele pasar esto. Suele pasar esto acá. Y en cualquier parte del mundo suele pasar esto. Abuelas, personas mayores de edad, muchas veces las quieren obligar a tener relaciones. Lamentablemente, si no quieren, las acuchillan, las apuñalan, las puyan, como dicen. Y eso pasó ahorita con esta abuela. Yo sin querer me di cuenta, pero, pues, esperemos que hagamos hincapié en eso. Y, pues, jóvenes, personas, no tratemos mal a los mayores de edad. Porque todos vamos para mayores de edad y realmente se merecen respeto. Así es que, si quieren hacer sus cochineras, como dicen por ahí, vayan a buscarse una mujer por ahí, joven, que quiera. Pero no hagan daño a las personas mayores de edad, a las de tercera edad. Así es que, amigos, gracias. Al rato les traigo otro nuevo video. Hasta pronto.